hola amigos como se encuentran mire dónde estamos hoy qué maravillosa cascada hoy nos encontramos en la cascada las lajitas aquí en el departamento de santander en el municipio de zapatoja acá en la tierra colombiana no se pierdan un solo contenido de este vídeo va a estar buenísimo les voy a mostrar todas las tres casas que tenemos acá y muchas cosas más bueno bien y está cuéntanos qué tal estas cascadas esta actividad y ante todo pues aprovechar la juventud mientras no tenga salud pues el mejor la mejor riqueza que no puede tener como ser humano y poco a poco pues ir avanzando tanto personal y principalmente y aquí la tenemos las cascadas las lajitas en zapatoja santander qué maravilloso 2 2 y 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 bueno amigos estamos en este momento en el mirador buenos aires acá vía zapatoca faltan tan solo como 15 kilómetros para llegar a nuestro destino que les parece este panorama tan espectacular de aquí zapatoca santander la tierra tan bonita de tierra tan ese bosque que se ve ese panorama tan increíble después de estar aquí en zapatoca la vía que vamos a coger es por acá subimos le voy contando más adelante bueno amigos aquí llegamos a esta llegamos a esta casita entonces aquí dice que a 7 kilómetros queda la cascada de la lajita por esta vía venimos desde zapatoca aquí por el cementerio y llegamos a estallé bueno mi gente acabamos de llegar acá a nuestro destino llegamos a este puente que vamos a hacer es avanzar de aquí para allá 500 metros más o menos por ahí 20 minutos o 15 minutos a un paso un ritmo como más rápido sí sinceramente nos echamos como 10 minutos simplemente caminando a un ritmo así bastante acelerado sí entonces con media hora no se demora 10 minuticos del río ahí el principal el puente principal acá solo 10 minutos mire este maravilloso animalito como siempre tener cuidado de resguardarlos de no lastimarlos nosotros somos los intrusos en esta naturaleza y por aquí llegamos bienvenidos a la cascada de las lajitas mírala acá como la ven increíble la caída de agua que tiene esta estructura de piedra bueno después de la primera cascada nos dirigimos a la segunda voy a bajar por esta escarela qué tal la bajadita la gente pensará que esta podría esa escalera de estar ahí pero no es sin madera buena fácil cierto a bueno qué tal dianita cuéntanos la experiencia exacto todo el mundo puede venir mira eso estamos aquí abajo una roca como lo pueden observar llena de bastantes lianas de los árboles parece que estuvieran desde la selva selva espesa y acabamos de llegar a la cascada principal porque la principal porque la gente tiene más caudal de agua les vamos y les muestro esa maravilla natural aquí en nuestro bonito municipio de zapatoca santander bueno mire bueno mire la carretera como está gracias a dios son las faltan 10 para las 11 de la mañana una mañana la verdad bastante nubada pensábamos que iba a llover pero mire dios es grande en cada cosa que pasa mire con ese solazo que empezó a hacer a esta hora apenas perfecta la hora de llegada bueno mi gente qué les parece esta majestuosa y maravillosa cascada aquí en nuestro bello departamento en el municipio de zapatoca hoy estamos aquí en las cascadas la lajita que tal esta hermosura de cascada super bella si o no super linda hay tres cascadas una que queda más arriba esta y aquí al otro lado queda otra que el monte la está tapando vamos para allá para que la conozcamos bueno mire qué maravilloso por acá mira esa piedra tan gigante increíble seguimos nuestro camino nuestra cascada ya casi nos falta uis es increíble es imponente la verdad super robusta wow uy esa ciudad es como miedo qué cascada tan increíble miren eso tiene demasiada frisa es una cascada estupendamente magnífica los invito a todos ustedes a que vengan a visitar a todas maneras no olviden compartir este video y seguirnos y eso recuerde que la distancia entre bucaramanga y zapatoca son 67 kilómetros aproximadamente dos horas en vehículo hora y media en moto después de estar en zapatoca hay que llegar a la vía que conduce al cementerio de ahí avanzamos aproximadamente 30 minutos en carretera destapada después llegaremos a un puente de concreto en sus alrededores podemos dejar nuestro transporte en este punto vamos a caminar 10 minutos río abajo y con esto llegaremos a nuestro destino gracias a todos por ver y compartir nuestros videos quien habla giovanni reyes gracias a todos